Y tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, tenemos la entrevista y ya está con nosotros el señor Fernando Tuesta Sol de Villa, ex jefe de la OMP, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está usted? Tengamos buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí nuevamente con nosotros y vamos a conversar acerca de su participación. Tengo entendido que usted ayer ha estado vía Zoom con respecto a la Comisión de Constitución, hablando, analizando acerca de las reformas electorales y políticas. Bueno, ayer fui invitado con otros especialistas para tratar las reformas que se están planteando de cara al adelanto de elecciones de abril del año 24. Allí, bueno, estuvimos debatiendo a lo largo de la mañana y bueno, este es un propósito que tiene la Comisión de Constitución, que esperamos además llegar a buen puerto antes de las elecciones del próximo año. Claro, estuvo presente el politólogo Martín Tanaka, entre otros constitucionalistas. ¿Cuáles son los puntos que coincidieron con respecto a la bicameralidad, por ejemplo? Bueno, en realidad no hubo una agenda precisa, pero de lo que cada uno más o menos llevó adelante como temas de interés está, por cierto, el de la bicameralidad. Temas como la bicameralidad, la reelección parlamentaria, temas como las PASO, entre otras fueron los temas, pero estos tres básicamente los que concentraron, digamos, el mayor interés. Claro, como usted bien lo ha señalado, es importante acelerar y ver este tema con respecto a las reformas de darse unas elecciones en abril del 2024. Entonces, ¿cuál sería la importancia y la urgencia de estas reformas? Bueno, en realidad el país vive una crisis política muy profunda. Hay serios problemas que se manifiestan en el desafecto que tiene la gente en relación a los políticos, a las instituciones. Estamos viviendo un clima además bastante convulsivo y que llevó al planteamiento de adelantar las elecciones, cosa que esto no es en general habitual, pero da cuenta de la crisis que tenemos al frente. Y en ese sentido, la idea era no podemos ir a unas elecciones nuevamente con las mismas reglas y la misma oferta política, porque si no hay exactamente lo mismo. Dado estas condiciones, entonces se debate el tema de las reformas. Sin embargo, acá hay un problema, porque las reformas requieren una amplia discusión, maduración, para que estas se puedan aprobar. Pero esto atenta contra la necesidad del tiempo. Entonces, por un lado la necesidad de aprobarlas y por otro la necesidad de ver adelante elecciones adelantadas. Entra como en contradicción y no es fácil, obviamente, en una decisión. Claro, por ejemplo, volviendo al tema de la bicameralidad, sabemos de que hay algunos ciudadanos que la rechazan, quizás porque desconocen este tema, porque se señale que va a haber mucho más parlamentarios. ¿Cuál es su posición con respecto? Bueno, el Perú es un país que históricamente ha sido bicameral desde el inicio de la República hasta la Constitución del año 93. Este congreso es un congreso unicameral que ha mostrado serios problemas de representación, de funcionamiento y que es parte del rechazo ciudadano. Sin embargo, el rechazo a su vez hacia los políticos y la política de parte de la ciudadanía, lo que hace es una relación simple. Porque agregar una cámara es agregar más escaños y, por lo tanto, más parlamentarios y eso lo rechaza. Entonces, acá hay un tema que, repito, entra en contradicción. Por un lado, la necesidad de una doble cámara. Y es importante la doble cámara porque para un país como el nuestro se requiere, por un lado, que las normas que aprueba la Cámara de Diputados sean revisadas. Muchas de las normas están mal hechas, entran en contradicción. Y entonces, un Senado que tenga una función revisora le hace bien para que las normas, las leyes, maduren, sean mejor elaboradas. Hoy en día, ese papel lo cumple en realidad el propio Ejecutivo. Muchas veces devuelven al Legislativo. Hay un tema también de eficiencia. Y, por otro lado, por el equilibrio, es decir, una sola cámara concentra mucho poder. Por ejemplo, en la elección de autoridades y eso lo debe hacer la Cámara de Senadores. En fin, hay un conjunto de funciones necesarias, imprescindibles, para la creación de una nueva cámara, la Cámara de Senadores, que, como repito, históricamente es establecido en el país. Y esta es una, no solamente demanda, sino una propuesta que ha estado presente a lo largo de aproximadamente tres décadas que tiene la Constitución del 93. Claro. Otro de los puntos que también se analizaron en esta Comisión de Constitución es con respecto a las elecciones primarias. Si bien ya han sido aprobadas desde el 2019, faltarían aplicarlas en estas próximas elecciones. Pero, ¿se cuenta con el tiempo necesario, con el tiempo previsto? Es cierto lo que tú señalas, pese a que están aprobadas desde el 2019 por el Parlamento anterior, resulta que se han suspendido en dos oportunidades de cara a las elecciones del 2021 y 2022, bajo el pretexto, y digo pretexto porque si no hubiera habido elecciones en general, de la pandemia. Hoy, las elecciones están propuestas para el 2024, falta ratificar la fecha. Para el 2024 eso era así y que permitía justamente tener todo el conjunto del proceso electoral que era primaria, primera y segunda vuelta. Entonces, hay tiempo para realizarlas. Es más, más o menos un cronograma que lo están elaborando los organismos electorales. Estas se realizarían en el mes de enero del próximo año. La inscripción y todo el proceso de preparación en el segundo semestre de este año. Hay tiempo para hacerla. Es más, es claro que muchos congresistas no desean las primarias pese a que han sido aprobadas. Y de la discusión de ayer y de otras manifestaciones y declaraciones de otros partidos y políticos, parece no entender cuál es la naturaleza de este tipo de selección de candidatos que largamente es superior a las que se han visto con motivo de las elecciones del 2021 y 2022. Donde para solo dar un dato, el nivel de participación de los militantes del partido fue de tan solo 8%. Entonces, doctor, ¿cuál sería la ventaja de que se realicen estas elecciones primarias? Son muchas las ventajas. En primer lugar, porque el nivel de participación al ser obligatorio va a ser mucho más alto porque convoca al conjunto de la ciudadanía 26 millones de peruanos. En segundo lugar, al salir de un proceso electoral de esa naturaleza, están altamente legitimadas. En cambio, la selección de candidatos que hemos tenido de cara a las elecciones del 2021 y 2022 resulta que con el 8% de los militantes y encima muy descontentos los militantes, no había manera de que esto sea legítimo. Entonces, participación, legitimidad, que es importantísimo, pero además hay competencia. ¿Qué quiere decir competencia? Porque el modelo nuestro, a diferencia de lo que tanto hablan de los argentinos, prevé que la inscripción dentro de los partidos es de manera individual, de tal suerte que el voto preferencial que está afuera, vale decir, en las elecciones ya para el Parlamento, nosotros, y está ahí en la ley, digo nosotros porque fuimos lo que propusimos, está al interior de las primarias. Entonces, eso hace que compitan entre los candidatos de un mismo partido. Entonces, hay competencia. Lo que ocurrió en las elecciones internas que se realizaron en estas dos oportunidades fue que no había competencia porque hacían una sola lista. Una única lista, claro. Una única lista y entonces, ¿qué ibas a decidir cuando ibas a votar? Nada, porque había una sola lista. Y el cuarto punto fundamental es que las primarias tienen una función de filtro. ¿Qué quiero decir? Hay en este momento 12 partidos inscritos y por inscribirse 15, con lo cual habrían 27 que podía crecer. Entonces, las primarias establece un umbral que es pequeño de 1.5%. Si en las primarias un partido no consigue que voten para sus candidatos en 1.5%, simplemente no pasan a tener listas para el Parlamento. Y entonces, digo, es un surtidor. Aquellos partidos que tienen por lo menos cierta fuerza organizativa de atracción de votantes son los que van a tener responsabilidad mañana justamente en la dirección del poder en el país y requiere, por lo tanto, un mínimo de votos. Entonces, esas cuatro condiciones son fundamentales y que otros modelos de selección de candidatos no han cumplido. Entonces, doctor, ¿cuándo deberían ser aprobadas en la Comisión de Constitución y cuándo en el Pleno para que sean aplicadas en las próximas elecciones? Hay dos tipos de medidas. Uno de nivel constitucional y que requieren ser aprobadas en esta legislatura hasta el 31 de enero y ratificadas a partir del 1 de marzo para que se modifique la Constitución en aquellas reformas tipo bicameralidad, reelección, etc. Ese es a nivel constitucional. A nivel legal, vale decir, solamente una modificación de la ley solo requiere que sean aprobadas ahora. Entonces, eso da tiempo para que se convoque elecciones aproximadamente en julio de este año. Tiempo suficiente que tendrán los organismos electorales para preparar, planificar, ejecutar de cara a las elecciones de abril del próximo año. Sin embargo, y acá ahí sí hay que llamar la atención, corre en riesgo de que todo lo que estemos hablando en realidad no se cumpla. Y no se cumpliría si es que en la segunda votación de adelanto de elecciones no se consigue 87 votos, eso sería un grave problema porque retrocederíamos todo y el descontento ciudadano que se ha manifestado lamentablemente de manera violenta, tenía como bandera principal el adelanto de elecciones. Y yo creo que es una situación sumamente grave. Ahora, con respecto a los impedimentos para poder postular, ¿qué impedimentos se deben revisar para priorizar el derecho a la participación? Lo que ocurre es que en el Perú hay una cantidad de artículos que son prohibitivos, limitativos, excluyentes, que no lo tenemos en el resto de países. Personalmente creo que es necesario desregularizar muchos de ellos y que tienen una sanción. Por ejemplo, las hojas de vida. Las hojas de vida, que es una buena medida, un buen instrumento de conocimiento, de transparencia, se le aplican sanciones en los casos de omisión, etc. Que ha llevado a la exclusión de candidatos aplicándose la ley, porque es la ley, pero que sin embargo yo creo que se ha debido, y así lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones en la última oportunidad, el criterio que prima el derecho fundamental de participación política. En todo caso, debe existir siempre la hoja de vida, el elector debe tomar conocimiento, porque tiene que ser público, pero de ahí a sancionar a los candidatos creo que ese es un problema. Y además porque se invierte tiempo en el cronograma electoral, crea problemas y hay un descontento mayoritario. Entonces, este es uno de los temas. El tema de las dádivas es otro. Es decir, estamos llenos de limitaciones, prohibiciones, que a final de cuentas no han contribuido a lo largo de dos décadas a tener una mejor representación. Claro, muchísimas gracias doctor por su participación, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Nosotros hemos conversado con el doctor Fernando Tuesta Sol de Villa, ex jefe de la OMP, politólogo y profesor de la APU. ¡Gracias!